Número 6 Soporte para paraguas Universal soporte para paraguas universal para fijar un del sol o de la lluvia de la bicicleta, silla de ruedas, andador o carrito. Fácil de colocar y en el ángulo de inclinación ajustable mediante una articulación adicional. Se puede fija con aproximadamente 45 centímetros longitud del soporte en una cómoda altura. Medidas Guión pantalla para pantallas de hasta se atornilla aproximadamente 2 centímetros ancho del mango pantalla. El mango, superficie de la pantalla. El elemento de conexión entre mango y redonda pantalla, adecuado, adecuado para ronda elementos de sujeción. Dispositivo de la fijación para colocar es regulable entre 0 centímetros y aproximadamente 2. 5 centímetros de diámetro de diseño se envía en LL Golf. La marca LL Golf ofrece accesorios de golf de todo tipo. El objetivo es tener al golfista bien preparado para cada situación en el campo de golf. Número 5 Tubo de acero inoxidable espesado, sólido, duradero, puede sombra y cubrir la lluvia. Ajuste telescópico hacia arriba o hacia abajo, junto con la longitud que necesita. Fácil de instalar, en el asa de una bicicleta o silla de ruedas. Multifuncional Las partes del paraguas del clip del regulador se pueden ajustar en dirección a 360 grados. Número 4 Está genial. El único inconveniente es que los tornillos que trae para enganchar en la silla eran muy cortos. Peo por cero. 20 Compré unos más largos en la ferretería y arreglado. Recomendado. Número 3 Aplicación ancha, ajuste telescópico descendente, junto con la longitud que necesita, adecuado para bicicletas, automóviles eléctricos, carros, sillas de ruedas que tienen tubos. Ángulo ajustable, aplicabilidad, amplia y multifuncional, las partes de paraguas de clip del regulador se pueden ajustar en 360 grados. Altura ajustable. Tiene un vástago ajustable en altura, y una articulación que permite ajustar el paraguas de acuerdo con el ángulo del sol. Diseño humanizado. Paraguero de acero inoxidable diseñado para sostener su paraguas, liberar sus manos, más cómodo de usar. Fácil de instalar. Se sujeta fácilmente al costado de cualquier silla de ruedas, silla de paseo, andador, tumbona o scooter mediante una simple abrazadera de base. Fácil instalación y extracción rápida. Número 2 La barra extensible es cómoda de usar, la longitud es ajustable de 34 a 43 centímetros, es seguro de conducir sin preocuparse por la lluvia. Adecuado para cochecitos, bicicletas y motocicletas. Hecho de aleación de aluminio, duradero e inoxidable. El clip ajustable se adapta a la mayoría de paraguas. Puedes ajustar el ángulo que desees. Número 1 Hecho de tubo de acero inoxidable grueso, resistente y duradero. Ideal para montar en días lluviosos o soleados, liberando las manos y aumentando la sensación de seguridad. Adecuado para bicicletas, vehículos eléctricos, cochecitos, cochecitos, sillas de ruedas, asientos de pesca, etc. El ángulo del paraguas se puede mover a ajustar 360 grados. Es fácil de instalar en el mango de una bicicleta o silla de ruedas y es resistente al viento, a la lluvia y al sol. ¡Gracias! ¡Gracias!